Patrón, tenemos un videíto bastante interesante. ¿Qué tal, caballero? Gente del cabo se reúne hoy con el aire. No espero que no se escuchen los micrófonos, pero hace calor. Pero no es negociable, ¿eh? No es negociable porque la otra vez te pegaste una sudada interesante. Sí, tío. ¿Qué tal? A tope, con la maquinaria, con ganas de mandanguita. Fin de semana emocionante. Muy emocionante. ¿Lo has disfrutado? Lo he disfrutado porque además en el cumpleaños de mi padre tenía previsto un viaje, en serio, y dije, tío, lo pospongo ahora la semana que viene. Hostia, pobreita, choque. Y no, no, quería quedarme en casa y luego para disfrutar, para ver todo, analizarlo todo, porque estaba esperando este momento. La tormenta perfecta. La tormenta perfecta para los que generamos contenido, sin duda. Para los agentes del caos. Para los agentes del caos. Bueno, tú te vas a ir un mes a Monaco a comer carne desde un yate y así, a tirar billetes. Voy a hacer buen mes, ¿eh? Bueno, vamos, o sea... Chicos, estamos en el especial en PRO 2023 y voy a leer un poco los bloques que tenemos preparados. Primer bloque, el campeonato como tal, un poquito de desglose. Segundo bloque, Pradels, que es al final la figura que más expectación ha generado. Tercer bloque, Josema, que ha sido un poco revelación, ha sido un poco sorpresa o no. Luego lo veremos. Igual no ha sido sorpresa, ¿no? Aquí en este canal no ha sido sorpresa. Acuérdate que antes de que se hiciera PRO... Aquí éramos PRO Josema y aquí... Y ya estábamos muy... Sí, le estábamos vendiendo ya a buen precio. Criso, bloque Criso, que al final ha sido el ganador intratable. Y después tenemos Julian, otro español que le ha ido muy bien. Bloque Bikini Fitness. Historia, creo que se ha vivido ahí. Historia de España, ¿no? Podríamos decir eso. Historia de España, como vamos. Y último bloque, Kim y Sensei, que han hecho un viaje a la India. Y vamos a tocar eso. Así que podcast muy interesante, chicos. Espero que os guste mucho. Cafecito. Y comenzamos. Primer bloque, en PRO. ¿Cómo has visto el campeonato como tal? A nivel amateur... Pues mira, a nivel amateur fue muy justito. Ganó Miguel Ángel Angustia en culturismo, que se lo merecía. La verdad es que muy bien. Y bueno, a nivel PRO... Espectacular, ¿no? Espectacular todas las categorías. Todas las categorías. He visto que no tienes puestos los Classic en la escaleta. Y ya que no lo tratamos. Top 5, todos españoles. Esto no ha pasado en la historia más que solo con americanos. Mencionad, eh, si no te importa. Top 5, ganó Germán Bastor. Segundo, Antoine Love. ¿Vale? Tercero, David... No me acuerdo el apellido de David. Cuarto, mi amigo Jonathan Duque. Y quinto, un chico que se llama José, de aquí de Madrid. Tampoco recuerdo el apellido, pero es muy veterano. Y espectacular. Otros españoles quedaron también más atrás, pero vamos, un top 5. Esto está muy bien para los que dicen, es que en España regalan los PRO, es que los profesionales... Pues toma, top 5. Todos españoles. ¿Crees que el nivel del culturismo en España está subiendo drásticamente? Está subiendo drásticamente, pero en Classic siempre hemos sido potencia mundial. Siempre hemos sido una potencia, ¿no? Desde que se hizo la categoría en Classic, potencia. Luego, un bikini, impresionante. Podium completo de españolas. Una subcampeona en wellness. Un cuarto clasificado, que luego hablaremos en Open de culturismo. Ahora, pensando en un poco a nivel morfológico, podríamos decir, ¿tiene sentido que Classic quizás sea una categoría de signos de bien? Porque el español no es alguien de estructura muy grande para Open. Entonces, quizás el Classic que se queda ahí... En Classic han destacado siempre muchos, a nivel amateur. Árabes, españoles y coreanos. Estructura mariana. Los coreanos, ¿eh? Los coreanos son bonitos, ¿no? A nivel estético. O sea, los asiáticos... Muy buenos. Hay un programa en Netflix, una serie que va de cien tíos que hacen pruebas y saben mogollón de culturistas coreanos. Es una serie coreana y saben mogollón de culturistas coreanos de élite. Yo siempre he pensado que los asiáticos, si les da por ponerse en algo, siempre nos pasan por la derecha, ¿eh? Y los chinos ahora mismo están... Sí, no, ¿verdad? Bueno, te caen muchos y que son como que muy samuráis. Bueno, está claro. Lleno completo el empromp abarrotado. Lleno completo. La gente se estaba quejando de que el campeonato empezó con 1 hora y cuarto de retraso, lo cual en culturismo empezar con 1 hora de retraso es... Vamos... Yo he competido con 8 horas de retraso. Hostia puta. Entonces, que se compara, o sea, empezó a las 11 y cuarto, perfecto, hubo problemas con el streaming, que no iba porque, claro, el volumen de gente que lo estaba comprando era una pasada y una cola, pues bueno, es que cuando Joan entra en el juego, tío... Se nota mucho. Se nota mucho. Yo vi a Raquel del programa de Salud Fitness preguntando un poquito por las colas y tal. ¿A quién venís a ver? A Joan. ¿A quién venís a ver? A Joan. A ver, sí, la verdad que había mucho movimiento. Es una estrella. Joan, más allá de lo que pasa en el escenario, fuera de él, es una estrella. Sí, 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 eso nadie lo cuestiona. Primera polémica. Hubo problemillas con los streams, ¿no? Hubo problemas con los streaming. Hubo problemas con los streaming. Hubo alguna llamada por ahí. Hubo alguna llamada del jefe. Del patrón auténtico. De Real Patrón, Emilio, que, a ver, pues lo cierto es que se piratearon. Ya los temas de los streaming piratas, ya lo hemos comentado en este canal, este era de los que no se podía piratear, este era de los que no se podía hacer uso y pasan estas cosas que te llaman al orden. Lo que pasa es que, al final, pues yo creo que entiendo que Emilio quiere defender su movida, pero hay que estar un poco por encima. Yo creo que igual no es Emilio. Yo creo que tienes que meditar si te merece la pena. Exacto. El meter ese tirón de orejas para lo que te puede quitar que un chaval con 300 o 400 seguidores en un directo... Es que la gente... Hay que entender una cosa. Que el que quiere ver el streaming, el que tiene para pagar el streaming... Lo va a pagar. O sea, no te... Yo entiendo ahí la postura de NPC y de Emilio concretamente, que, hostia, si yo lo estoy contando esto y me lo están quitando, pero es que aunque esos chavales que lo estaban viendo... Es que no... Es que porque no tienen pasta para comprarlo. Porque tiene pasta para comprarlo, se lo compra, lo pone en su tele, que fue lo que yo hice y me puse toda la maravita. Luego, en el cumpleaños de mi padre, puse el iPad en la mesa y estábamos tanto... Estabas a todo, ¿eh? Estabas a todo. Y yo escribiéndote. Gua, patrón, gua. Sí, sí, pero a ver. Entiendo, aparte, que si alguien tiene que dar el toque de atención, que no fuera Emilio. O sea, que alguien encargado de esos menesteres. Claro, como un espirro, ¿no? Como un espirro. En este caso. En este caso, un espirro. Claro, hubo toque de atención a un canal que se llama Hulk Trainer. Sí, me lo pasaron a mí. Sí, que estaba en Twitch, por lo visto, y le... Fue como unos audios, ¿no? A ver, estuvo gracioso, en parte. Estuvo gracioso porque el chaval estaba como... Me suda la polla que veía, a ver, no sé qué. Y recogió el cabello. Y estaba haciendo, porque a mí me lo pasaron todo, con un mando de la Play, como si fuera gamer. Sí, bueno, estoy aquí... Sí, como cachondeo, ¿no? Sí, como... Así no me van a joder. Y le escribieron y tiró el mando por la ventana. Y lo quitó al momento. Luego sí es cierto que, pues ya hubo notas de voz de Emilio y tal, y al final se... Yo he visto alguna nota de voz que le comenta un poco, voy a hablar con tu patrocinador. Sí que es cierto. Un poquito extorsionado, un poquito, ¿no? Sí, es cierto que a mí en un primer momento me parecieron como muy amenazantes. Pero luego ya escuchando... Tampoco me ha dicho nada. Ha dicho, escúchame que me está estangando, lo cual no es mentira. Pero lo que yo creo es que Emilio tenía que tener a alguien en cargo. Pa, esos menesteres y no estar él ahí, que está en el campeonato... Oye, le voy a escribir yo. Yo creo que objetivamente tiene razón Emilio, pero yo no entraría al trapo. Yo hubiese pasado. Creo que lo más correcto es pasar, sinceramente. Porque haces la balanza y no te compensa. No, o tener alguna forma de denunciarse a YouTube. Y deje, para eso está YouTube. Y YouTube lo tumba, eso al momento. Si es que YouTube esas cosas las tumba al momento. O lo que sea, o el Twitch, o lo que sea. Pero ponerte a escribir al otro y tal, pues... Ya, en vez de estar a lo que tienes que estar, ¿no? Estaba como más pendiente. Estaba más pendiente de a ver quién estaba. Es que también es llevarte un mal rato que te puedes ahorrar. Y un momento muy importante para ver, porque este, en concreto, este en pro, era algo que había una expectación a la comunidad fitness brutal. Yo creo que era el campeonato que estábamos esperando todos y que ha respondido a las expectativas. Sí, ¿eh? Sí. En todos los sentidos. A nivel deportivo, a nivel mediático, a nivel público, a nivel salseo. O sea, yo creo que ha sido... Yo creo que vamos a tener dos semanitas. Dos semanitas que va a estar todo esto. Yo llegué a hablar con un... Con Juiz de Verdey Builder, que es para mí el mejor influencer que hay en el mundo sobre estos temas. Y le comentaba, tío, es que realmente, porque yo ayer hice un vídeo corriendo, que es algo muy raro en mí, que yo me ponga a trabajar un domingo por la tarde. Y lo pensaba y digo, tío, es que esto, ahora coges el empro y lo destripas y te haces otros 20 vídeos. Hablándole en pro, que te van a funcionar como un tiro. O sea, yo estaba hoy en unas cifras, el último vídeo que subí, en unas cifras que no había tenido en mi vida en el canal. Ni cuando tú me troleaste, estaba en esos números. Fíjate, te troleé. Fíjate. Vamos a pasar al bloque de Pradeles, que yo creo que la gente está, pues, esperando, ¿no? En concreto este bloque. Debut como profesional. ¿Le notaste nervioso? Como debut como tal, ¿cómo le viste a Pradeles? Encima de la tarima. Es que se dieron varias circunstancias que muchos nos planteábamos. Que fue como, yo recuerdo hace mucho tiempo, cuando ya se hizo pro, que yo dije, bueno, vamos a cuando se lance a pro. Y no le llaman en la primera comparación, ¿cómo reacciona Joan? Y no le llaman en la primera comparación. Una primera comparación de seis. Entonces, a ver, en esos momentos, dependiendo de la clase, el tipo que seas, yo te lo comento un día, que se te hace eterno. O sea, todo son cuestiones. Cuando estás ahí arriba, y es algo que forma parte del aprendizaje de un culturista. Y Joan está aprendiéndolo a marcha forzada. Lo ha tenido que aprender muy rápido. Es cierto que, yo le hablaba con Fed esta mañana, que la cota de exigencia que tiene Joan no es la propia de la de un tío que lleva tres campeonatos. Sí, pero aquí la culpa es de quiénes. Es un poco de todos, de sus seguidores, que quizás tienen unas expectativas muy altas. Quizás él también ha participado a crear un poco de hype más allá de... Él creó hype, pero volvemos a lo mismo. No, es que él ha subido un vídeo en el que decía que iba a ganar a Crizo. Vale. Ya lo comentamos en el último vídeo que hicimos. Yo a mí me parece un poco absurdo. Yo siempre he dicho que él no estaba en el escadrón todavía para medirse a Crizo. En su momento me tiraron Hida a mí, pero era... Se ha visto lo que se ha visto. Pero tampoco se le puede más distra. A mí lo de ahora subirse al carro y tirar Hida a Joan... Pues, tío, es que dio la talla para mí. Dio la talla donde estaba, con matices. Que ahora los explicaremos, pero dio la talla. Luego lo demás, tío... Pues, es que a ver, macho... ¿Culpables? Pues, culpables los que se han generado expectativas. Culpable también Joan de haber... Luego ya ha querido recoger cable un poco. Y sobre todo Joan de lo que es culpable es que vi un post que no me ha gustado nada. Y no he tenido oportunidad de hablar con él porque no le he escrito ni nada. Fracaso. De esto ya hemos hablado mucho en el canal. ¿Él ha puesto eso? Sí. Con un fracaso, no. Vamos a relativizar las cosas y a ponerlas en contexto. No es un fracaso. Un fracaso... Es cierto que no iba a punto. Yo lo he hablado con Fede, no iba a punto de espaldas, no iba a punto. Pero fracaso, tío, fracaso. Yo no creo que sea fracaso salir en un campeonato pro que te estén comparando para el top 5. Que des el patrón físico, que es lo más importante. Cuando se compite en un nivel alto, lo más importante es dar el patrón físico. Es decir, ¿tienes el tamaño? ¿Tienes las proporciones? ¿Tienes las estructuras? Sí. Los puestos ya llegarán. ¿Vale? Entonces, ¿se le veía pro? Se le veía pro. Entonces, fracaso, tío. Yo creo que es una palabra, tío. Sé que Joan es un tío muy exigente. Pero es que no es un fracaso, sinceramente. Y no me gusta tampoco ahora, como de repente, ahora como ya todo, o sea, lo leo, como muchísimo hate. Pero vamos a ver. Sí, ahora le pones ya como que está acabado, ¿no? Sí, sí. Lo que nos hemos dado cuenta es que Joan está acabado. Pero que ha acabado. La gente se polariza mucho. ¿Te das cuenta de que no ve el espectro ese que hay? Sí que es cierto que yo de un tiempo a esta parte veo como que Joan ha perdido mucho el contacto con parte de la comunidad fitness, como antes tenía. De hecho, si tú miras las colabos que hace ahora, no hace colabos con nadie del fitness. Está como más desconectado. Yo creo que eso ha generado un poco de desapego. Y la gente, muchos, porque yo he visto la salida del Camerato, ha encontrado en Josema eso que Joan les ha dejado de dar. Es que es la tormenta perfecta, ¿eh? Claro, es que... Es que... Y Josema ha salido reforzado de esto. Josema ha salido muy reforzado. Son muy antitéticos. Josema no es un tío que se expone. Es un tío que está ya lo suyo. No es la tontería de trabajar a la sombra, no. Pero que es un tío que está para lo que está. ¿Tú crees que le ha pesado a Joan lo que veníamos hablando? De que no se puede ser youtuber, empresario, competidor. ¿Crees que le ha pesado esas últimas semanas, esas colaboraciones, esos viajes? ¿Crees que va, por ejemplo, de esta vasca armentar y para próximas competiciones se va a poner como se tiene que poner con el foco? Tiene que decidir. ¿O culturista? Tiene que decidir. Nadie está diciendo que no genere contenido. Sino que lo genere en cada momento. Pero, Sergio, tú estás creando contenido todo el año. Es aparcarlo durante la fase final. Agraba vídeos, escúchame. O ponte el vídeo entrenando. O ponte a grabar entrenando como hiciste el último año. ¿Sabes lo que te quiero decir? Hay formas y formas. Yo sigo pensando que no puedes... Tío, lo hablé esto con Paco Bautista. Paco Bautista entrenaba también muchas horas. Yo soy muy contra la forma de entrenar de Joan. Pero bueno, eso a mí no me compete. Pero, tío, cuando tú estás... Escuchad, yo estoy ya medio preparándome. Tú has venido a casa ahora y yo te voy a tirar en el sofá. Currando. Es que... Parece contradictorio, ¿eh? Claro. Te voy a tirar en el sofá currando. Sí, pero... Pero lo que te quiero decir. No te digo, dejo de currar. No. Busco la manera de estar... Tranquilo. Tranquilo. Corto viajes, tal. Y, escúchame, y yo estamos hablando que yo soy ya un tío retirado que convite un nivel mucho más bajo del que convite Joan. Que no está nunca ni cerca de ese nivel. Entonces, va a llegar un momento que va a tener que elegir. Ayer ya lo vio. Ayer ya lo vio. Ha sido un choque contra la realidad. O sea, un choque de realidad. Ha sido un golpe de realidad. Un golpe que algunos lo veníamos avisando. Sí. Un golpe en el último vídeo. Aquí ya lo dijimos. Ojo que... Es posible que él creyese que iba más sobrado de lo que iba. Y creyera que podía darse esa licencia, ¿no? Esa libertad. No, yo creo que se lo jugaron a una carta al final, ¿no? Que es una estrategia final a ver en estos últimos 15 días que podía salir. Pero es lo que hemos hablado muchos. Es que los 15 días pasan para todos. Es como la gente dice... ¿Joan dentro de dos años? Pues si Joan dentro de dos años no rectifica cosas, para los otros también habrán pasado dos años. Y habrán rentabilizado más esos dos años. Claro, tío. El tiempo pasa para todos. Es que a mí cuando... La polémica de Criso, ¿no? Es que... Bueno, darle años a Joan. Vale. Y esos dos años... Y esos años que hay que darle a Joan, Criso se va a quedar en su casa sentado. Y se ve eslovaco allí. Y va a dejar la química y va a dejar de entrenar. Y va a ir todos los días a comerse una pizza. ¿Entiendes? Claro. El tiempo pasa para todos. Allá tú como lo rentabilices. Lo que yo sí tengo claro... Lo que yo sí tengo claro es que el potencial de Joan es incuestionable. Que el futuro, si hace una lectura adecuada, es incuestionable. Y que es un tío con potencial de acabar en uno limpia. Lo va a tener igual. Es igual de bueno la semana hace dos meses que ahora. Es igual de bueno. El problema es que ahora ya se ha dado un golpe de realidad. Un golpe que algunos lo dilumbrábamos. Lo dijimos. Se nos tiró hate. Y no cayeron bien. O sea, algunas cosas que dijimos. Pero es que escúchame. Es que el culturismo es esto, tío. Que el culturismo cuando subes a un escenario... Por mucho que digan... No, los followers. Que no, que no. Que lo único que existe en el culturismo eres tú y 20 centímetros de tela. De hecho, hubo un poco de euforia dos días antes cuando hizo ese check con Criso de piernas. Que la gente otra vez volvió a recuperar un poco la ilusión. Pero te acuerdas que yo te dije... Tranquilo, tranquilo. Es que hay que verlos encima de él. Tranquilo. La gente fue... Es cierto que se le veía bien. Pero por ejemplo... Por ejemplo, hubo un brasileño. Que para mí fue el mejor físico del campeonato. Que concretamente en ese vídeo se le veía horrible. Y ayer era el mejor físico del campeonato. Como físico. Entonces, a veces, tío. Hay que poner las cosas un poco en contexto. No precipitarse. Sí. Hubo quien ya tiró vídeos. Bueno, tú cabrón. Sí, pero yo comentando que había recuperado la euforia un poco. Devuelve la ilusión a los obses y comenté. Pero yo dije que iba a quedar a mitad de tabla. O sea, yo seguía pensando... Ha quedado... Mira, yo dije que iba a quedar entre el sexto y el octavo. Y ha quedado el séptimo. Tú lo has clavado. Eso, es cierto. Que no lo hemos dicho. Ha quedado en sexta posición. Tamaño, condición y posin. Quiero que me dejo los es un poco. Tamaño, bien. Yo lo comenté que las poseras de amplitud. Sigo manteniendo que el doble bíceps era precioso. La posera de amplitud se iba bien. De hecho, cuando salieron y hizo así con Josema. Decías, hostia. Es que llamaba mucho. Yo te lo puse. Y dije, hostia. Se le ve muy, muy... Es muy bonito. Es que Joan es eminentemente bonito. Es muy bonito. Y se le veía muy bien. En cuanto... Pum. La primera impresión se le ve bien. ¿Qué pasa? Que el culturismo en el escenario realmente se desarrolla un trabajo. Y cuando a medida de ese trabajo se iba desarrollando. Iba comenzando a ver que había cosas que no estaban en su sitio. Muy notorio. Que las poses del perfil no las acaba de pillar. No sé por qué. No las acaba de pillar Joan. Ahí sí que deben trabajarlo. Y luego de espaldas se veía. Que si bien de frente sí que ha aguantado bastante bien el tipo. La pierna bien. Muy abierta. Corte bien en corte. Cintura muy buena. Buena amplitud clavicular. Pero de espaldas se veía que había mucha falta de condición. El glúteo. Los femorales. No ha mejorado los femorales demasiado respecto del año pasado. Y le faltaba condición en la espalda. ¿El tema de la condición es falta de tiempo o algo no ha salido bien la puesta a punto? No. Y esto es una teoría. Y yo sé por un vídeo que vi el otro día de Joan. Que sé que no le sienta bien que se diga. Y yo en mi punto de vista. Yo creo que es un problema no solo de condición. Que efectivamente no era buena. Sino también del entreno, tío. Que era demasiado demandante, ¿no? No. Mira. El entreno. Algo que se aprende muy rápido. Porque claro. Luego, por ejemplo, Joan decía que su sistema de entrenamiento era un poco de la escuela del gimnasio de Coleman. ¿Vale? De Ronnie Coleman. Claro. Pero esto es un comentario que te hace mucha gente cuando le dices. No, entrenar así no. Y dices, ya, pero Coleman. Ya, pero es que Coleman. Coleman se hubiera puesto fuerte en su casa haciéndose una paja. Coleman está fuerte sin entrenar. Exacto. Coleman cuando hay fotos de él jugando en el high school al fútbol americano. Ya estaba más fuerte que un culturista. Entonces, si tú te das cuenta. Los grandes. Las espaldas. Es un músculo. Son uno. Bueno, no es un músculo. Porque realmente es mucho grupo muscular. Lo que hay en la espalda requieren de mucho trabajo analítico. Muy concreto. También pasa la fútbol. Toda la cadena posterior. Un pectoral. A no ser que haya algún problema genético. Te crece. Te crece a base de hacer el borrico. Incluso acortando recorridos. Con cualquier patrón de movimiento. Sí. Pero una espalda es algo muy concreto. Porque son muchos grupos trabajando en sinergia. Entonces, si no trabajas como debes. No va a estar bien. Entonces, al final lo que pasa. Que había una evidente falta de condición en la espalda. Pero ahora también. Y esto es algo que las personas que vemos culturismo y que sabemos algo te lo van a decir. Es ese músculo que por mucho que apures se va a seguir viendo sin detalle. Que tú puedes dejarle con muy bajo, muy bajo, muy bajo. Y cortarle mucho, cortarle mucho, cortarle mucho. Se va a ver muy pequeño. Pero la cadena posterior se la va a ver desconversada en cuanto a calidad. Y eso es producto, y lo siento por Joan si se le sienta mal. Eso es producto del entreno. Pues necesita un entreno mucho más focalizado. Si tú miras, por ejemplo, como Joan entrena el femoral. No va a mejorar ese femoral de esa manera. Tiene que hacer un trabajo mucho más concienzudo. Mucho más concentrado. Mucho más medido. El femoral se trabaja como un bíceps. Nadie trabaja bíceps así. Bueno, tú estás comentando esto en base a lo que ves en los vídeos. En base a lo que veo en los vídeos, claro. Quiere decir que igual tampoco enseña todo. Digo, por ser un poco prudentes con esta declaración. Yo creo que sí que enseña todo. Sí, enseña todo. De otros podemos cuestionar. Pero bueno, dejamos un margen de... Dejamos un margen, pero yo a mi punto de vista. Que a lo mejor él dirá, ¿este qué sabrá? Bueno, pues doy mi punto de vista de lo que... Yo creo... Y independientemente... Ahí hay que cambiar cosas. Eso sí está claro porque se ha visto en el escenario. Que son dos físicos. Y eso lo penalizan mucho los jueces, ¿eh? Sí, al final el culturismo es simetría, en cierto modo. Eso lo penalizan muchísimo. Cuando te dé la vuelta... Es que son dos físicos diferentes. Y es que de espaldas no aguantaba el tipo. Cosas que pasaron que no me gustaron. Que lo marearon. Lo marearon. Lo marearon a él y marearon al público. Y que al público le mareen... Pues a mí me la suda. Porque... Entonces pago una entrada o un streamer y digo... Bueno, pues... Pero a mí que se marea el atleta... ¿Vale? No me gusta. Porque independientemente de todo... El joven es un atleta. No es ni... Y cuando sube ahí arriba no es ni el youtuber... Ni el tío que sale a la resistencia. No. Es un deportista. Y con el deportista... Todos estos que están tirando heye... Y todos estos que están tirando mierda... Tendrían que empatizar. O al menos los que hemos estado en un escenario... Tendríamos que empatizar. ¿Y por qué digo esto? En NPC... No hay un puto criterio... Ni un puto estándar a la hora de puntuar. No lo hay. No lo hay. Es el puto coño de la Bernarda. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? O sea, se nos ha normalizado que las comparaciones... Porque hubo cosas que yo no hice en mi puta vida. ¿Vale? Se nos ha normalizado que normalmente las comparaciones... O sea, el tío que plantan en el centro... Es el tipo que es el primero de esa comparación. Es decir, si es la primera comparación y son un 5... Al que ponen en el centro... Es el primero de esos 5. Y si es una primera comparación de 5... De 6, perdón. Los 4 primeros eran clarísimos. O sea, los 4 primeros estaban ellos... Bueno, miento. Estaba Crizo... Aparte del mundo. Vino de su planeta... Y solitario. Vino de su planeta... Se sacó la chorra y se volvió a su nave. Los 3... O sea, el segundo, tercero y cuarto... Y luego... Sacaron a otros 2. Primera comparación de 6. Ahí nos llamaron a... A Joan. Apartaron a los 4, como digo... Y dejaron a 2. De la primera comparación de 6. Lo que tú estás pensando... Que hay el quinto y el sexto. ¿Verdad? Si siguen comparando son el quinto y el sexto. A Joan, de la línea... Lo pusieron en el medio. Es decir... Hostia. Estaban comparando... Directamente desde la línea. Lo cual yo nunca lo he visto. Porque si tú me dices... Que has puesto al quinto y al sexto... Y metes a un tío en medio... Y estás comparando... Quinto, sexto y séptimo... El del medio... Sería el quinto. Claro. Pues plantaron a Joan en el medio. Lo cual a mí ya me pareció súper atípico. Porque, joder... Si tú me lo estás plantando en el medio... Como si lo hubieras quinto... Porque no lo has sacado... En la primera comparación de 6. Si tú claramente me lo estás poniendo en el medio. Claro. ¿Vale? No lo movieron. No lo movieron. Porque a veces sabes que se... Bueno, un juez se va viendo... Se va desarrollando... Y va moviendo la competición. No lo movieron. Lo mandaron a Backe Stake... Y yo te puse... Me acuerdo que te puse... Y lo han dejado quinto. Semifinales... O sea, finales. Vuelve a pasar lo mismo... Sacan a los cuatro primeros... Muy obvios... Y sacan al resto de competidores. Una comparación de 6. Plantan a Joan en el centro. Cogen a un tío de la nada... Que no... Que era de los últimos... Que luego ha quedado el octavo, me parece. Y lo ponen junto a Joan. Y al que quedó quinto... Lo dejaron en una... En medio. ¿Sabes? O sea... El penúltimo. No en una esquina, sino en el siguiente número. Y lo mandaron al Backe Stake. Hostia. Entonces... Y no lo movieron a Joan del centro. Entonces... Todo el mundo daba por sentado que era quinto. Claro. Pero no era quinto, quedó séptimo. Entonces, tío... Si no hay una norma... No hagas unas costumbres. Porque hay un refrán que dice que de las costumbres... Dicen normas. Si toda la vida... Y todos los campeonatos... Si estáis... El del medio, el del medio, el del medio... Tío, ahora que no venga una tía de Estados Unidos... Y para hacerla más guay... Que compare así... Pues como yo lo puse... Nos tuvieron toda la tarde como los trileros... Con la bolita. ¿Dónde está la bolita? Y eso a mí... Tío... Yo en ese momento... La cabeza... Yo lo primero que vence... Cuando... Claro, yo estaba viendo el campeonato con mi mujer... Bueno, ahora Joan Quinto... Y cuando llamaron otro... Dije... ¿Qué cojones ha pasado? El mazazo que se tuvo que llevar... Bueno, el mazazo... De hecho... Él y sus seguidores... No, no... Es que se quedó en silencio... En todo el pabellón se quedó en silencio... Porque... La gente se quedó... Muy desubicada... Yo de hecho en chat... En post... Estaba comentando que era quinto... Porque lo habían dejado quinto... Dicho esto... ¿Yo lo veía para quinto? No, yo no lo veía para quinto... Yo lo veía para séptimo o octavo... Pero tío... Al final es que mariana al deportista... Pero esto está muy bien... Que digas... Le veía para séptimo y octavo... Y ha quedado séptimo... Séptimo... Porque muchas veces siempre está el rumrum... De que si con los seguidores... Ganas posiciones... Ganas campeonatos... Bueno... Para que la gente tenga también esta referencia... Para cuando haya una polémica futura... De que digan... Gana por los seguidores... Fulanito y tal... Bueno... Pues Joan quedó séptimo... Mereciendo estar séptimo... Pero ¿sabes lo que pasa? Que todos estos que hablan de seguidores y tal... Viven en un micromundo llamado España... Andrá Presti... Segundo clasificado... Cuatrocientos y pico mil seguidores en Instagram... Criso... Cuatrocientos y pico mil seguidores en Instagram... Cuestiona que Criso no era primero... Claro... Joan... Quinientos mil... O sea... Que son toda gente con números muy altos... Claro... Que hoy en día... Son gente con números muy altos... Que me estáis contando tío... O sea... Que no... Y se vio ayer... No es siempre el impulso el dejar un tío... Mediático... Vale... Esos movimientos extraños que señalas... Es como jugar con la ilusión... Para mí sí... Pero igual como sabiendo... O sea... Como se había abarrotado el estadio por Joan... Era quizás para mantener un poco la ilusión en la gente... Para que no decayese el ánimo... Porque al final había... Estaba lleno por... No... Porque eso es otorgar inteligencia a quien no la tiene... ¿Sabes? Tienes un poco café... No... No... Yo creo más en el ego... Tienes un poco café en ellos... No... Yo me creo más en el ego de una señorita que viene de Estados Unidos... Y quiso enredar... No... Yo vengo aquí y lo hago a mi estilo... Que esto es un deporte... Aquí no hay tu estilo... O lo hacéis de una manera o lo hacéis de otra... Pero ponedlo ya de acuerdo... Que estéis jugando con personas que están en un puto escenario... Muertos de hambre y de sed... Ya... Conímicamente... ¿Tú sabes? ¿Tú sabes lo que es estar en un escenario? Es decir... Ahora me llaman... Ahora me dan... ¡Pum! ¡Hostia! Pero ¿qué han estado haciendo conmigo toda la puta tarde? ¿Qué han estado haciendo conmigo? Y un mazazo en esas circunstancias... ¡Buah! Es que estás reventado... Tiene que ser de hundirte, ¿no? De... Sí, 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 sí... Claro que te hunde... Tienes el cuerpo muy receptivo para... Para hundirte... Yo he visto... Y he vivido en mí cosas así... Que dices... Te toca... Te deja elido... Es que si hiciera un agujero en el escenario... Y me colara para adentro... Tierra, trágame totalmente... Entonces no me gusta... Dicho esto... A mí la posición me pareció... Yo lo veía séptimo octavo... Y quedé séptimo... ¿En general todas las posiciones las viste bien? ¿O hubo alguna que te sorprendió? Yo el top 3 le clavé... El top 3 le clavé... Josema... Antes de caminar todo... Dije que iba a quedar tan bien... Dije... Donde quede a Joan... Josema un puesto más arriba... O sea... Si Joan queda sexto... Quinto... Si Joan queda séptimo sexto... Ahí fallaste... Ahí fallé... Porque la verdad me sorprendió... Pero luego viéndolo... Era obvio que tenía que quedar cuarto... Eh... Y creo que el... Bueno... Bailaron... Ha sido de las veces que es más fino... Andando con la clasificación... O sea que lo has visto relativamente bien... Nada... Ninguna sorpresa... En general... No... Yo no vi... O sea... No vi nada... Por ejemplo... De Josema... Si hubiera visto a... Hay que decir las cosas también claras... Si hubiera visto a Joan Quinto... Diría... No tío... No estaba para quinto... No... No le veía quinto... Ya había... O sea... O sea... Hoy te estaría diciendo... Le han dejado quinto... Pero mire... Yo no había para quinto... Entonces... El puesto está bien... Lo que le hicieron... No... Chicos... Continuamos con este maravilloso podcast... Y tenemos que seguir un poco con este bloque... Porque han quedado cositas de Bradels... Vamos allá... A modo resumen... Si tuvieras que dar un titular... Decepción... Sí o no... No... Para nada... Pero la gente... Crees que lo ha visto como una decepción... Pero es que yo creo que había gente en el público... Y si hubiera quedado segundo... Estaría decepcionada... Hostia puta... Tenía que ganar y sobrado... Claro... Es que no... Es que como... Decepción tío... Tío de 26 años... Comparando para top 5... Yo creo que el problema es que en la ecuación ha entrado alguien... Que se llama Josema... ¿Sabes? Claro... Josema quizás la ha penalizado más en ese sentido... Claro... Pues si Josema no estuviera... Pues todo el mundo estaría diciendo... Hostia... Tal... Séptimo... Tal... Qué bien... Jopis... No ha hecho mejores puestos que sexto... Me parece... Y Jopis... La verdad que es cierto que la línea del campeonato... Esto también hay que decirlo... Era flojita... Que también lo dije yo en mi canal... Y uff... O sea... La línea de competición... Esta vez quitando a Criso... Era muy corta... Solo había dos Olimpias... Si es cierto que había gente joven... Muy buena... ¿Vale? Pero... Eran solo 10 competidores... O sea que ya compitiendo eran hasta 10... Pero era una línea muy corta para lo que se ve normalmente en Alicante... Para ti Joan no ha perdido credibilidad... ¿Crees que ha perdido credibilidad para la comunidad? No... Mira... Para mí Joan... La credibilidad no la... Si es credibilidad la palabra... No la ha perdido el sábado... El domingo... La ha perdido semanas antes... Sinceramente... Con la preparación... Con la puesta a punto... Con los viajes... Con ese tipo de cosas... Que allá él como se la gestione... Yo estoy... Yo aquí digo lo que yo veo... Y lo que yo pienso... Y yo me llevo bien en el gym con Joan... Y yo le tengo bastante aprecio personal a Joan... Pero igual que se lo llevo a mis competidores... Cuando le tengo que decir... El tronco... No estás... Por aquí no vamos bien... Pues... Anoche hablé con uno... Y tal... Y le expliqué las cosas... Y si Joan... O sea... Yo lo siento... Pero... ¿A dónde íbamos? ¿Sabes lo que hay que decir? ¿Dónde vamos? Una cosa u otra... Elige... Hay una frase que decía... Que hay green... Que decía... De preparaciones deficitarias... Físicos deficitarios... Ya... Al final tío... Estás compitiendo en campeonato pro... No... No va... La flauta no va a sonar... Totalmente... Yo creo que él lo sabía... También... Oye... Su paso al frente es decir... Compito... Yo sé que... Yo... Supongo que él sería consciente... Días antes lo dijo que... No tenía al físico que a él le gustaría tener... Pero él compitió y subió... Y subió... Oye... Máximo respeto por eso... Pero la credibilidad en sí... De decir tío... Podías haberlo hecho mejor... La perdió para mí días antes... Es que hacerlo mejor... No es que digan... Joder... Pues se ha entrenado de puta madre... Ha hecho la dieta perfecta... O ha hecho lo que le ha puesto su preparador... Sí... Pero que... Hay un punto en el que... No vale con cumplir expediente... Ya... O sea... Es que esto... Que en el cultismo no se trata de aprobar... Hay que ir con matriculado de honor al escenario... Ya... Hay que ir con el 10... Porque todos van a ir con el 10... ¿Eh? Que los cuatro primeros... Los cuatro eran de 10... Ya... Bien... Luego hubo una polémica con sus seguidores... Por lo visto al terminar el campeonato... Joan se fue por la puerta de atrás... Y pues bueno... Al final el estadio se había llenado por parte de sus seguidores... Y esperaban pues... A lo mejor una foto... Estar con él... Y mucho... Seguidor se sintió decepcionado... Vamos a ver... ¿Tú qué crees? Que esa marcha por detrás es que a lo mejor le había pegado un mazazo a nivel anímico... ¿Qué cojones? Que es un deportista... El problema es cuando... El problema... Es cuando tú... Lo que te nutre en este sentido... Es gente que no sabe de esto... Yo he hablado con... Con... Con José... Con José... Con José... Lo he hecho ahora... Acabo de ver que tenía mensajes suyos... Estaba hablando con José... No se me ha ocurrido escribir a Joan... Yo cuando... Yo... Esto te lo he dicho... Yo cuando termino de competir... Necesito un rato que nadie me hable... Aunque me haya ido bien... Necesito un rato en el que nadie me hable... Claro... ¿Qué pasa? Que esto... Muchos de los chavales que siguen a Joan no saben cómo funciona esto... No saben que es un tío que lleva... Una presión... Yo no te hablo como la presión de youtuber... Cuando tú estás ahí... Tú tienes mucha presión... Tienes mucha responsabilidad... Con tu pareja... Con tu entrenador... Contigo mismo... Con los resultados... Has pasado hambre... Estás cansado... Llevas dos días con el agua restringida... Y encima... Un pum... Un mal resultado... Yo por ejemplo... Ya pero eso también lo haces si ganas... Y si ganas sabemos que hubiese salido... Quiere decir que al final... Fue muy determinante quizás la presión... Pero por eso te he dicho... A eso suma que ha perdido... Entonces ya el estado emocional ya... Se va a la mierda... Por eso... Es lo que te quiero decir... Que yo he escrito a Josema... Pero no he escrito a Iván... ¿Sabes? Ya, ya, ya... Sí que la deja su espacio... Porque la necesita... Hay que dejarle un espacio tío... Pero te quiero decir... O sea... A un tío que ha ganado... Pues mucho que esté cansado... Pues oye... ¿Cómo no te va a decir que sí? Pero un tío... Al cansancio sumale... El hostiazo... ¿Sabes? Pues tío... Hay que dejarle... Hay que dejarle... Yo hablé anoche con Fede... ¿Qué tal Fede? ¿Tal bien? Pero a mí no se me ocurre escribir a Joan... Que le quita su espacio... Y sus seguidores... Lo deben de entender... Ya... A ver eso es más complicado... Ya... Pero tendrán que aprenderlo... No me parece... O sea... Yo sé que ha habido algo de polémica con eso... Pero tío... Que es un puto deportista... Tú ves que... Y que somos personas y también... Coño... Si le ha pegado un bajonazo... Porque claro... ¿Qué es la opción que contemplamos? Que con un bajonazo del copón... Salga a dar la cara... Ponga buena cara... Se haga... 300 fotos... Y a lo mejor esté con... Alicaído totalmente... Mundial de Sudáfrica... Cuando España quedó campeona del mundo... Tuviste a los holandeses... Dando saltos de alegría... Por haber perdido la final... O sonriendo... O de guay... O bueno... Tal... No tío... Se fueron llorando... Se fueron enberrinchinaos... Corrieron los mismos 90 minutos que los españoles... Pero ganaron... Entonces... No se le puede recriminar nada... Corrieron... Los dos jugaron el mismo partido... Pero la emoción... Es diferente... Hay que respetar ese estado emocional... Que el atleta... Ahí... Tiene momentos duros... Tiene momentos duros... ¿Tú crees que era un comunicado oficial... Como a lo mejor... Pues... Dando una explicación... Diciendo... Oye... Me encontraba mal... Es que estamos... Tío... Mira... ¿O tú crees que ni siquiera... Está en la obligación? Es que estamos en una gilipollez... En el culturismo últimamente... Cobre... Pero esto se introdujo en las redes sociales... Sí, sí, sí... Pero las redes sociales... Del culturismo... Estamos en una gilipollez... Instaurados... Yo creo que lo que deberían de hacer... Es aprender un poco más de... 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 De eso... Porque es que hoy... Tú entras a las redes... Un puto odio... A un chaval que hasta hace... Una semana era todo pasión por él... Tío... Pfff... ¿Sabes? No me parece bien... Puede ser crítico... Yo estoy siendo crítico... Con Joan... En el aspecto deportivo... Por supuesto que hay que criticarlo... Y si le sienta mal... Que se vea un vaso de agua... Porque el que suba un escenario... Con un post-in... Tiene que aceptar que le van a criticar... Ya... Pero otra cosa ya... No es que no se ha hecho fotos... A ver... Siendo un poco aquí... Es que también hay que invasión un poco con la gente... A ver... Vamos a hacer aquí... Vamos a intentar aquí... Buscar un poco el equilibrio... También... Haciendo un poco de abogado del diablo... Se me ocurren opciones... A ver... Esto también es columpiarse... Pero... Si tú no te encuentras bien para salir... También puedes decir... Oye Marta... Puedes hacerme el favor de salir... Es que hay gente que ha ido... ¿Pero tú crees que Marta se encontraba bien? No sé... A ver... Que esto es mucho hablar... Porque hay que estar en la situación... Hay que estar en la situación... Pero yo también... Pensar que hay un montón de gente... Que ha ido por mí... Que ha hecho unos viajes por mí... Que se han... Han pagado una entrada... Que muchos no se lo pueden permitir... Por mí... ¿Sabes qué pasa, Sergio? Aunque sea Sergio... Salir y decir... Chicos, me encuentro mal... Lo siento... No lo iban a entender... Pero aunque sea dar la cara... Decir... Chicos, me encuentro mal... Lo siento... Más que nada... Porque tú sabes que hay gente esperándote... Mira... Yo te voy a decir una anécdota... Una milésima... Pero milésima... Milésima parte... De lo de Joan... Una milésima parte de Joan... Que viví yo en un campeonato... Fue cuando Joan debutó... Pues... Yo creo que... La gente... Que más fotos se hizo fue con Joan... Con Madelman... Y luego conmigo... Yo... Tengo un trastorno... Sí, a ti te agobias... Te agobias... ¿Vale? Yo tengo un trastorno... O sea, es algo patológico... Sí, sí, sí... No es algo... Ni que hay que pasar... No es borde... Es que tengo un trastorno... Yo hubo un momento... Que lo estaba pasando muy mal... Sí, sí, sí... Y estaba rodeado de gente... Y eso no paraba... ¿Tú te crees que yo ahí digo... Por favor, entenderme tal... Lo vas a decir... Y te van a entender tres... Y te van a decir... ¡Ah, menudas gilipollas! ¿Sabes lo que hay que decir? Ya, te van a lapidar... Como una malagunta es... O sea, tres te van a decir... ¡Ah, pobrecillo! Y se van a apartar... Y otros tres van a decir... ¡Menudas gilipollas! Y con esta te has hecho una foto... Y conmigo no... Entonces... No, tío... Es que... No, tío... ¿Se hizo fotos cuando llegó? Sí, pues ya está... ¿Sabes? Ya está en el escenario... Ha bajado... Es que es complicado... Porque yo entiendo un poquito también... Un poco las dos partes... O sea, entiendo completamente a Joan... Yo lo entiendo... Yo entiendo a Joan que no estaba... Yo lo entiendo... Para nadie... Yo he estado... Yo he estado... Primero, como deportista... Y segundo, como preparador... Yo hay veces que... Tío... Yo he estado preparando gente... Y he estado... El fin de semana con ellos... Pendientes... Tal, 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 tal... Salen al camarero y no me han dicho ni hasta luego... No me han invitado ni una Coca-Cola... Ya... ¿Sabes? Ya... Y... Es un tema complicado... Y que te diga alguien que va contigo... A lo mejor tú me digas... Joder, anda que te he invitado... Déjale... Déjale... Porque él ahora necesita... Pensar... ¿Sabes? Es que yo sé que... Que esto cuando no se ha vivido... En carnes propias... Y no es esto de... Ah, como tú no sabes... No... Es que... Yo lo entiendo... Porque yo lo he vivido en mí... Y lo he visto con deportistas... Con los que trabajo... Que a mí me han hecho el feo de... O de tirar la medalla... O de... O de... O de... Lo que sea... Un competidor, tío... Que termina de competir... Y se pira... Y no te dice ni adiós... Y el lunes... Al día siguiente te manda el reporte... Y dices... ¿Qué hijo de puta? No se acuerda que ayer ni me dijo nada... Pero es que el atleta necesita eso, tío... ¿Qué pasa? Por eso digo que yo... Me voy a tener que elegir... Pero no solo... En... En... En cuestión de gestionar la competición... Sino en estas cosas... Porque tú no puedes ser... Una figura mediática... Que esa es la parte en la que tú tienes razón... Claro... Una figura tan mediática... Y ser a la vez un deportista... Que necesita esos espacios... Porque es muy difícil de... De compactar eso... Cuando la afición que te sigue no entiende de eso... Entonces... Ese es el problema... Ese es otro de los problemas por los que yo... Va a tener que elegir... Porque va a tener... Que busca la forma de conciliar... El ser una estrella tan absolutamente mediática... Con estas situaciones... Que a lo largo de su carrera se van a presentar en muchas ocasiones... O sea... Van a ser más las veces que se van a presentar... Que las que no... Un prevenga... ¿No? En plan de... Oye... Chico... Exacto... Oye... Al final tú muestras tanto en las redes sociales... Pues puedes hacer un prevenga... ¿No? Advertencia... Después del campeonato... Necesito mi... Al final... Si... Hablando se entiende la gente... Claro... Claro... Pues por eso te digo... Que va a tener un momento que elegir... Porque... Porque... No es compatible... Porque... Si tiene que... Una carrera larga estos momentos... Van a estar muy presentes... Pues es que escúchame... Aunque quede segundo... Si tú cuando quedas segundo... Bajas todavía más cabrón... Porque... Porque lo has acariciado... Si quedas el último... Dice... Ni lo he olido... Claro... Es que el segundo se gana perdiendo... Totalmente... O sea... La plata se gana perdiendo... Pero... Es lo que te quiero decir... Que... Que eso va a tener allí... Yo creo que lo hablará... Yo creo que en un directo... Que sea más cercano con la audiencia... Yo creo que este tema lo hablará... Claro... Porque es posible... Que de manera colateral... Le venga un poquito de... De... Marejada... Claro... De vaca... Hombre... Pero es que esa parte yo la entiendo... Es que el seguidor... Claro... El seguidor... A las buenas es muy bueno... Pero el seguidor cuando está decepcionado... Fanático... No... El seguidor decepcionado es muy peligroso... Es que Joan tiene mucho fanático... Y cuando se está decepcionado o despechado... Es una persona que se vuelve un hater del copón... Claro... Del amor al odio... Que se odia a John Lennon... Del amor al odio y un paso... Que se odia a John Lennon... Que se odia a John Lennon... Cuando se les pasa eso... Entonces yo creo que algo va a tener que... Sí, sí... Pero es lo que te digo... Va a tener ahí una labor de conciliar esa faceta... Porque no son nada compatibles... Totalmente... Venga... Terminamos con el bloque Pradels... Terminamos... Luego si quieres... Si se nos ocurre algo... Seguro que algo pasará... Chicos... Pasamos al bloque... Josema... La gran revelación... Josema... El gran reforzado... De Stem Pro... Sin duda... Por lo menos en España... Sí... ¿Qué tal? ¿Cómo le viste en su debut? ¿Le viste nervioso? ¿Le viste bien en tarima? Cuando salió no me gustó... Se lo comenté a él... ¿No te gustó? Sí... Cuando salió... En la primera imagen dije... ¡Mie! Pero macho... Claro... Lo mental del culturismo... Lo que hemos comentado en la primera comparación... Que a Joan no le llamaron... A él le llamaron... Escucho yo... Y eso es como... Eso fue como soltar un toro... Claro... Eso fue cuando le pusieron ahí... El tío empezó a trabajar... Pero eso también puede jugar en su contra... Si a lo mejor luego está demasiado impetuo... Porque al final el tema de apretar las poses... Todo tiene un poco de... De cierta elegancia, ¿no? No, pero... Quiere decir que a lo mejor esa motivación esta con ese impetú... No puede ser que luego pose demasiado... No, pero cuando hablo de impetú... Hablo de que... Se extralimite... No, no, no... No, pero puede ocurrir, ¿no? De gente a lo mejor de los nervios... Se extralimita quizás con las poses... No, pero yo cuando hablo de impetú... Es de pum... De decir... O sea, de creérselo... O sea... Decir aquí estoy... Rápidamente se le vio que el tío... No se sintió un invitado de la fiesta... Que había venido a competir... No, no... Se vio que el tío dijo... Si estoy aquí con estos... Es porque soy de estos... O sea... ¿Sabes? Qué bueno que se llama. Y el tío... Es un Dorian, tío. Es el Dorian español. Sí, tío, es un Dorian. La cadena posterior... Incluso la forma de posar en su minuto... O sea, la coreo que hizo... Fue absolutamente... Super parca... Muy seria... Muy correcta... Es que es un puto Dorian. Y salió trilladísimo, ¿no? Duro... Muy pleno... Muy maduro... Para la que tiene la madurez muscular... Es una pasada... Eso es genética también... Porque mira... Retomando de Joan... Muchos dicen... Ah, pero como la madurez muscular... Pero es que la madurez muscular... También es genética... Da igual que tenga 21 años... A uno le llega con 21 años... Y a otro no le llega nunca... Y a otro le llega con 35... Es que es ridículo... ¿Sabes? Madurez muscular... Sí... Y se puede tener muy jovencito... En el caso de Josema... Tiene ya muy buena madurez muscular... Pero que genética... O sea... Por tener 40 años... Igual no vas a tener una buena madurez muscular... Simplemente vas a ser un cultista más viejo... Pero no... No madurez muscular... Y él tiene buena madurez muscular... Y luego tiene... Las poses buenas son muy buenas... Alguna pose de él no me gustó... Como la expansión dorsal y tal... Sí que es cierto que el cuadriceps de frente... Le pierde un poco... Pero no la pierna... Porque lo tiene muy bien por adentro de la pierna... Y a mí me gustó mucho... Me gustó mucho... Y cuando se gira... Se acaba el debate... Sí... Porque... Lissky o sobre todo... Le destaca un montón... Es que te diría que... Quitando Crizo... Quitando Crizo y quizás... Y quizás Presti... Después las... No... Incluso mejor que Presti... Porque Presti le falla al femoral... Brutal... El segundo mejor... Sí, probablemente... La gana posterior... Brutal, tío... O sea... Brutal... Y yo a este chico... Es que claro, macho... Es que estábamos hablando de Joan hace unos meses... Como algo... De locos... Que lo es... Y de repente sale este... Y ves este... Que dices... Es que esto es como... Como cuando Goku hizo así con Vegetta... ¿Sabes? Es que esto ya no lo para nadie... Es que además cuando tú señalas lo de la tormenta perfecta... Es que es perfecta como lo mires... ¿Eh? Porque tienes a Joan... Que tenemos el debate este... De que ha querido ser youtuber... Ha querido ser competidor... La ha ido mal... O la ha ido peor... Ha sido espectacular... Y precisamente ha presentado lo contrario... ¿No? Un tío muy centrado... Enfocado 100%... Sí... Un tío muy ambicioso también... En el buen sentido... Eh... Es que... A ver... No quiero... No quiero garantarme... Pero me cuesta mucho encontrarle un pero, tío... Evidentemente tiene que ganar mucho más tamaño... Lo necesita porque... Era ser la vida chiquitín... Eh... Tiene que ganar más pierna... Pero... Tío... Es que hablamos de 21 años... Ya... Es que todo lo que le falta... Lo va a tener... Es que es obvio... Que todo lo que le falta... Lo va a tener... ¿Sabes? Y... Y... Y yo por ejemplo... Ya lo comenté en un vídeo... Yo he tenido la... La oportunidad de verlo entrenar... Y es que... Eso me ha pasado... Con Jimmy... Me pasaba... Eh... Que es un tío que te sientas a verlo entrenar... Sí, ¿no? Yo me acuerdo cuando Jimmy iba a mi gimnasio... Hace... Pues te estoy hablando del año 2005... Por ahí... Yo me sentaba a verlo entrenar... No entrenaba con él... Él iba a entrenar... Y yo me sentaba a verlo entrenar... Y con este chico... Alguna vez he coincidido entrenando... Estaba yo... Y le veía a entrenar... Y es que da gusto verlo entrenar... Y ese físico que tienes... Es trabajo, trabajo... Viendo... Este en pro... Como proyección a largo plazo... José, Emma o Joan... Te atreverías a... Hacer una predicción... Complicado, ¿no? A ver... Complicado... Si Joan... Hiciera las cosas... Igual que él... Igual que él... Ya, pero si mi abuela tuviera... Claro... Tuviera dientes también... Comería, ¿sabes? Claro... Es que, claro... Es que él va a seguir igual... Claro... Es que, bueno, sabemos... Es que él no se va a parar... Ya es Joan el que tiene su vida en el carro... Yo genéticamente veo más condiciones a Iván... Pero a ver... Es que genéticamente no es la palabra... Genéticamente no es la palabra... Porque la genética es muy amplia... Porque la genética... La genética es la mentalidad, ¿eh? Claro, exacto... Ya hemos hablado de esto aquí... Es el sistema de gestión genética... Claro... La mentalidad genética... O sea... Es que la gente cuando habla de genética... Realmente habla de estética... Sí... ¿Vale? Estéticamente veo más... Más... Más chance a Joan... ¿Vale? Grupo a grupo... De frente a Joan... Lo que pasa es que... ¿Sabes qué pasa? Que Joan no tiene algo... Como lo que tiene... Como lo que tiene José Malagana posterior... Si tú decías... Todos los culturistas... Que te vengan a la mente... Todos han tenido un grupo... Todos los grandes culturistas... Un grupo decías... ¡Pum! ¿Sabes? Con esto ya... Como el sensei... Se acababa el debate... Se acababa el debate... Se acababa el debate... Todos... Ronnie en la espalda... Dolía en la espalda... Ya hay culo en las patas... Todos tenían algo... Decías... ¡Pum! ¿Sabes? Y Joan... Es un tío muy completo... Quizás ser completo es su... ¡Pum! Sí... Pero... Ha habido muchos... Culturistas... Muy completos... Que les ha faltado ese punto de impacto... Que Joan lo tiene porque es muy grande... Pero... Yo... Yo es que sigo apostando mucho por Joan... En ese sentido, tío... Yo sigo mucho apostando por Joan... Le dio un voto de confianza... Y... Y... Joder, macho... Que es que parecemos que... Parece que estamos como... Que Joan salió fatal... O no... Joan no salió fatal... Lo que pasa es que la cota... De exigencia donde está... Es la que tiene que tener... Ya no le podemos conceder menos... José Ma en ese sentido tenía menos presión... Claro... Muchísima menos presión... Yo lo comento en un vídeo... Que José Ma todo lo que hizo... Todo era ganar... Todo lo que venía era... O sea... José Ma iba ahí para ganar... Quizás a partir de ahora... Le venga un poco más de presión... Hombre... Se le exige... Asuntos 4... Las expectativas ahora van a subir... Asuntos 4 en Pro... Ahora ya no nos vale cualquier cosa... Claro... Muy bien... Bueno... Aún así, perdona... Sigo pensando... Que Jopis está por encima de los dos... Sí, eh... Sí, Jopis está por encima... Para que ha tenido una lesión hace poco, ¿no? Sí, pero poca cosa me parece... No es grave... No... Muy bien... Algo más... Que tocar de José Ma... Si no pasamos al Final Box... No... De José Ma en general... Bien trillada... Buena condición... De tamaño le falta... Bueno, buen tamaño... Pero obviamente le falta con 21 años, ¿no? Y el posi... Pues bueno... En general bien, ¿no? A mí me gustó muchísimo... Muy bien... Pues chicos... Pasamos al bloque número 4... Criso... Que le he titulado... El Intratable... Es que le querían jubilar hace poco, ¿no? Crisos, ¿tú crees...? Hostia... Es que Criso sí que ha puesto bien los huevos sobre la mesa, ¿eh? Menos mal que no se entera... Porque es eslovaco... Pero si... Si tuviera un traductor... Y dijera... Mira, tienes a este canal diciendo esto... Te vas a poner... Criso... Te vas a poner... El canal de Greenfields... Mira, es que no lo quería decir... Quería darle un poco de chance... Qué cabrón... Mira, mira este vídeo, Criso... Está viejo... Criso, viejo... He 31 años... ¿Dónde abajo? 31 años... 31 años... En culturismo... Madre mía... En una década por delante... Buenísima... Criso... Que venía con la chorra afuera... Y le dijeron... No, mira, ponte el bañador... Porque... Pero yo con la chorra afuera... Vamos... Se sabía, ¿no? Era caballo ganador... Yo es que... Me ha dado mucha... Mucha vergüenza ajena... Ver alguna... Algunos comentarios de gente, tío... Sigo pensando que el doble vice de Joan es mejor... Por ejemplo... Va bonito... Va bonito... Pero... Es que esto es otro... Esto es un ser que vino de otro planeta... Ayer... Y bajó aquí... Y venía a hacer un puto... O vino a poner a la gente en su sitio... Pero es que era un puto... Pero otro a mí... Es que era... Vamos... Es que era... Vamos... ¿Qué proyección le ves a Cris en el Olimpia? Si sale así, un top 8... ¿Top 8? Si sale así... Ojito, ¿eh? Pero que saliendo mal... Ha quedado en 12... Pero vamos a ver... Es que... La gente no se da cuenta de esto... O sea... Falta de información, quizás... Saliendo mal... En esos juicios... No, no, no... La gente le decía... No, no, no... Falta de información ni huevos... Digo, la gente que hizo esos juicios sobre Cris... Que igual le falta de información... No, porque todos decían... Se ha quedado 12 en Olimpia y salía muy mal... Que ha salido mal... Y ha quedado en 12... O sea... Que saliendo mal es el decimosegundo... Mejor culturista del mundo... ¡Saliendo mal! O sea... Vamos a ver... Si sale bien... O sea... Es un top 8... Un top 10 seguro... Ya... ¿De qué me estás hablando? Ninguno de los que había ayer en el campeonato... Saliendo bien es un top 12... Saliendo bien... Saliendo bien... Y este saliendo mal es un top 12... Maravilloso... Bueno... Presti... Que fue el que quedó segundo... Salió bien a la Olimpia... Y no hizo top 15... Fíjate... Quedó como el 20 o así... Y salió de puta madre... Ese chaval siempre salió de puta madre... Entonces, tío... Me parece... Mira... Aquí vamos a ser claros... Yo creo que está muy bien... Hacer vídeos... Cuando la gente los hace de Joan... Que funcionan muy bien... Que se piensan... Que decir una cosa... No negativa... Sino una cosa... Como dicen... Como dicen los chavales... Como dicen... Facts... ¿Sabes? Es tirar hate... Y no estirar hate... Tú puedes decir... Si Joan iba mal de esto y bien del otro... Lo dices... Y no estirar hate... La realidad es la realidad... La realidad... Y yo creo que parece que... Como mucho miedo... Que te tiren hate... Y no, tío... Yo lo dije... Que Joan estaba un escalón por debajo de... 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 De Crizo... Y ayer creo que me quedé corto... Viendo lo que vi... Pero no con Joan... Con toda la línea de competición... Toda la línea de competición estaba muy por detrás de Crizo... Pero muy por detrás... Por ejemplo... Al segundo... Había mucha diferencia con el segundo... Escucha a mí... Si... Es que era... O sea, los jueces en ese sentido lo tuvieron fácil... Pero es que... Vamos a ver... Es que no... De hecho hubo un momento... Que le pusieron en una esquina... En una comparación... Que le pusieron en una esquina... Como diciendo... Bueno, venga va... Deja... Deja... Deja lo que... Pues le tenéis... Deja de luz en el medio... Lo que estábamos hablando de los medios y tal... Le pusieron una esquina... Luego ya entendí que es que claro... Estaban comparando a los otros... Y ayer ya lo habían apartado... Era ridículo... Sí... Era un desarrollo muscular... De los más brutales que he visto yo en mi vida... Los diámetros musculares de los brazos son... La separación que tiene en el hombro... Que le metían los dedos... Esa piel... Blanca... Como la nieve... Paquete muscular es súper redondo... Son inserciones muy cortas... A mí me... Ya te digo que yo viéndolo así... Yo viéndolo así no creo que es un disparate... Mejorando algunos aspectos que ganan a Nick Walker... Porque... ¿Le viste en su mejor versión? Sí... Sí, yo no le recordaba mejor que de lo que le vi ayer... Y es que ayer vino pues... Pues no... Vino a demostrar que es el número uno en Europa... Que es algo que algunos ya habíamos dicho... Que no tiene rival en Europa... ¿Qué tal le viste el tema POSIM? Porque creo que tú decías que no te gustaba mucho el POSIM... No, no... La POSIM... A mí me gustan solo los perfiles... Pero es cierto que tiene problemas para abrir las escápulas... Aunque luego sí que... Parece ser... Bueno, parece ser no... En las finales rectificó la expansión... Y... La empezó a mostrar como se tenía... Se inclinó y más y tal... Y... ¡Uff! Es que es muy grande tío... Es que... Es que ayer se veía... Pues tú ves a... A Johanna y a Josemann... Personas son enormes... Sí... Los dos... Pero enormes... Pues si tú... Por comparación... Ya sabiendo el tamaño que tienen ellos dos... Lo pones con... Con Crizo... Como se ve ayer en el cielo... Te haces una idea de cómo es ese tío... Ese tío es como un... Un puto animal raro tío... Una deformidad ¿no? Sí, sí tío... Es como... Gigantísimo... Es que no... Parece como... Como el malo de Resident Evil... O algo así... Dronco... ¿Sabes? Es como... Debes... Sí, sí, sí... Dicen... No sabes de dónde salió este tío... Entonces lo de ayer ya te digo... Fumero trámite... O sea... Vino a pasearse... A conocer Alicante... No había estado nunca... Y bueno pues... Y se volverá Checo... Y se volverá Enlovaquia... Es que no hay más... Es que no... No hay nada que podamos decir de Crizo en el campeonato... O sea... Es que no te puedo decir nada... Es que vino y... Vale pues venga entra... Chicos... Pasamos al bloque número 5... Espero que os esté gustando muchísimo... Espero que estéis con un buen tupper de arroz y pollo como buenos gulduretas... Y el bloque número 5 es... Julián Fitcraft... ¿Qué tal? ¿Sabes que hice entrevista con él? Sí, sí... Y que salía a la luz... Que ha quedado muy bien... Es un tío... Con mucha profundidad tío... Sí... Te lo dije... Mira el último vídeo que hicimos... Te lo dije que Julián... La forma de desarrollarse en la vida... Para él era... En el escenario... Y que es un tío que tiene muchísimos... Muchísimos... Es un tío sensible... Un tío que se cuestiona a las cosas... Un tío con inquietudes... Me sorprendió gratamente... Y la entrevista quedó muy bien... Se... Se esplayó... Se... Muy bien tío... Sí, sí... Muy bien... ¿Cómo la ha ido? ¿Ha ganado? Ganó... Salió de la categoría que tenía que haber salido hace mucho tiempo... En peso súper pesado... Se quitó la presión de que tenía que dar un peso... Salió donde le dio la gana... Salió espléndido, ¿no? Salió espléndido... Y encima ganó... Pues... Merecida, me imagino... Muy merecida... Lo tuvo complicado y con... Pinto Cañao... Que es un portugués muy bueno también... Muy buen tipo... Pero... Bueno... Es que Julián tiene... Hoy en día lo que se busca mucho en el... En el culturismo... Esa forma de X... Esas clavículas... Tiene mejores aspectos... Como el tamaño de la pierna... Pero... Pero bien... O sea... Dio el paso de tener que haberlo hace mucho tiempo... Que es olvidarse de entrar en una categoría ahí... Yo lo comenté con él... Y su entrenador... Y él hicieron un... Feno en el trabajo... Y salió muy bien... Salía mucho mejor que en el último campeonato... En la que salió menos peso... Que ya... Se le veía más cansado... Más agotado... Al final... Y ya he comentado yo sobre esto... Tú tienes una categoría... Tú tienes una categoría... Y en esa tienes que salir... Obviate... Me quito un kilo... Me pongo nada... Donde estés... Te pesas... Y van a competir... Sin forzar... Sin forzar... Sin forzar... No, porque... La gente se ve... Y me dice... Hostia, de puta madre... Me voy a quitar un kilo... Pero si te quitas el kilo... No se te va a ver igual... ¿Sabes? O sea... Tú tienes tu imagen... Pensando que... Voy a pesar menos... Pero se me va a ver igual... Que me voy ahora mismo... No, no se te va a ver igual... Depende de lo que quites ese kilo... ¿No? Eso nos pasa a todos... Si te sobra o no... Claro, eso nos pasa a todos... Que dices... Nada... Venga, estoy perfecto... Pues si me apurara un poco más... Me apuro un poco más... Hostia, ya no se me da igual... Y sale escurridico... Claro... Y se te ve el músculo cansado y tal... En 12, muy bien... Rozó el pro... Quedó segundo el overall... Y compite en tres semanas en Portugal... El 8 de julio... Que creo que además voy... Vamos Marte yo... Ah, sí? Con él, sí... Me comentó que... Que era la ilusión que fuera con él... Porque... Hay un campeonato... Es un campeonato que dan tres carnes pro... Tiene serias posibilidades de hacerse pro... Ajá... Yo creo que se puede hacer pro de hecho en ese campeonato... Y vamos a ver, tío... Pero vamos, en principio sí que me... Sí que me iré con él... Además me hace ilusión... Echar el fin de semana con él... Muy bien... Vamos a pasar al bloque... De las bikini fitness... Que consideras que se ha hecho historia... Historia, tío... Por el top 3... Lo dije... En más músculo... Dije... Ojo... Que van a competir... Eh... Sofía Maudos... Que... A la cual... Yo he tenido siempre buenas... Buenas palabras... Hacia... Hacia ella... Eh... Iván Azcándar... ¿Vale? Y... Cris Pajares... Es decir... Futuro... Que es... Que es... Eh... Sofía... El presente más... Más real que es... Iván Azcándar... Y la leyenda... Para mí... La... La... La puta historia de... De la categoría... Una de las atletas... Bueno... La atleta que más olimpias ha hecho en España... Y... Junto a Paco Bautista y Ángel Calderón... Es... Son los tres que más olimpias han hecho... Que... Que es Cris Pajares... Entonces... A ver... Yo dije... Joder... Van a cometer juntas... Pero... Nuevamente la atleta perfecta... Fueron el Podium... O sea... Primera, segunda y tercera... Las tres juntas... Bien ordenadas... El Podium... Sí... A ver... Eh... Ganó... Ganó Ivana... Con claridad y rotundidad... Es ahora mismo... Un referente a nivel mundial... Segunda... Cris... Cris Pajares... A mí la que más me gusta... Es la que más me encaja con la categoría... Una línea más alta... Ella es muy elegante... Es muy guapa... Además... Es... En lo personal... Es una tía... Que me cae muy bien... Que la tengo bastante aprecio... Eh... Una tía que tiene una historia personal... De... De... De superación... De la hostia... Vale... De la hostia... Eh... Una muy gran persona... Además es una gran persona... Y Sofía Maudos... Que no la conozco... Pero... En redes... Es una chica que me cae de puta madre... Tanto ella como... Como su pareja... Y que me alegra muchísimo... O sea... La ve además súper contenta... Dio el patrón físico... Una categoría... La categoría más grande del día... Creo que eran 20 competidoras... O 21 competidoras... Y claramente estuvo ahí... Estuvo ahí... Una para el tercer y cuarto puesto... Al final se metió tercera justamente... Y joder tío... Jamás... Jamás imagino un podio en completo... Eh... De... De chicas en bikini en España... Que bonito... La proyección de Sofía... Prometedora... Es que ahí... Va muy rápido... Ayer perdió con dos Olimpias... Fíjate... O sea... Se sentó a cenar con dos Olimpias... Exactamente... Estuvo sentadita ahí con dos Olimpias... Que no es tontería... Una de ellas es la mejor... O sea... Una de las referentes a nivel mundial... Y la otra... Es Clipajar... Es para mí la mejor de la historia de España... Fíjate... Entonces... No estamos hablando de... De cualquiera... Y Sofía... Jovencita, eh... Sofía... Sofía es como un Josema... Prácticamente un poquito más mayor igual... Sí... Tendrá 22 años o por ahí... Pero ya anda... Pues sí... Tiene mucho futuro... Fíjate... Tiene mucho futuro... Sí que es cierto que las bikinis son más jóvenes... Que son de bolistas más jóvenes... Como media... Pero por ejemplo... Es una categoría menos longeva... No... Porque era lo que te iba a decir... Tanto Cris como... Como Ivana... Ivana era de mi época... Y Cris un poquito anterior a mi época... Entonces... Yo con las dos he competido a nivel internacional... Pero cuando yo competía en internacional... Cris ya era Olimpia... O sea que... Ella hacía los internacionales... Profesional... Y yo iba a la amateur del día antes... Y... Joder macho... Están ahí todavía... ¿Sabes? Yo me alegre mucho... Por lo que representa para la historia del deporte en España... Tener un pollo entero femenino... Sofía lo que yo le he visto en redes... Ha sacado una condición muy buena... ¿No? O sea... Iba muy acondicionada... Se afila mucho... Sí... Iba muy acondicionada... Quizá lleva la cara... Un poquito metida... Hombre... Pero eso es... No... Para el carón de la categoría... Sí... Pero si le quieres afilar... Quiere decir... Tendrá que trabajar eso... Yo la vi un poquito ahí... Un poco metidita la cara... Y eso no le gusta mucho en bikini... ¿Y cómo se trabaja eso? Pues no lo sé... Porque yo le he... Tendrá que afilar... Tendrá que afilar menos... Pues tendrá que afilar menos... Igual sí... Hostia puta... Pero a mí me gustó mucho... Uy... Que tú veis mi patrón... Sí... Vamos a pasar chicos... Al último bloque... Bloque... Que ha sido la India... Le podríamos titular... No está la India... De Alicante a la India... Ha sido... Vamos a pasar de España a la India... La ruta de la seda... Porque tenemos a dos representantes españoles... Que han estado este fin de semana en la India... Y no les ha ido muy bien... No... A ninguno de los dos... Uno por problemas de salud... Y el otro por resultados... Estamos hablando de Kim Ángel... Y de... Sensei Kubas... Cuéntanos... Bueno pues me damos por Kim... Una pena lo que le pasó... Vale... Encima con la... Con la que lleva... La tiene que llevar el hombre ahora... Con el cambio de la categoría... Eh... Men's... Que... Que creo que él no va... No... No tiene posibilidad de dar el peso... Que lo tiene complicado... Tiene que cambiar esa categoría... Pues se va a tener que cambiar o... O desentrenar... Claro pero las opiniones que le quedan... Classic... O Open... Porque Classic también va a tener que andar con el... Con el tema peso-talla... Creo que ni siquiera era el límite de Classic... Por eso... Que casi se le queda pequeño... Sí... Creo que ni siquiera era el límite de Classic... Que es un tío muy grande... Pues a darle caña a toque a las piernas y... Y a por todas... O sea... Es que si no... Es una puta... Yo creo que... Punto de inflexión en la carrera de Kim... Ahora mismo... O... Punto de inflexión... Él no está... Además es una puta... Porque si eres un atleta que has ganado todo en tu categoría... Pues dices... Oye mira... Pero claro... Cuando te has estado desviviendo por esa categoría... Y te lo cambian las normas del juego... A mí me parece una puta... Uy... Qué sueño... A mí me parece una puta lo que les han hecho... Porque... A ver... Evidentemente la categoría ya se tenía que limitar... Ya tocaba... Porque ya esto es un coladero... El men se ha convertido en un coladero... Pero... ¿Qué hace con toda esta gente? O sea... Creo que había herramientas... Creo que había herramientas... Mucho menos drásticas que poner un... Un algo tan... No... Tanto medios, tanto pesas... Porque lo hemos visto en Open... Cada dos años te cambian el criterio... Ya... Y la gente se va adaptando a ese criterio... Sin tener que dar un peso concreto... Es decir... En Open se comenzaron a penalizar los adómenes distendidos... A puntuar la forma de X... Y la gente cambia la forma de trabajo... Ya... Pero no es como... Tú imagínate ahora los Opelos... Ponen unos requisitos de peso... Pues les partes... Puf... O sea... Yo entiendo que se les pongan... Unos requisitos visuales... A los mens... Ah... Es que hay que ponérselos... De hecho... Hay que ponérselos ya... Porque esto ya es el... Esto ya es... Vamos... Son culturistas... Con bañador... Con bañador... Entonces... Hay que ponerse un criterio... Más... Más firme y cambiarlo... Y ya está... Y luego... Bueno... Comentando qué pasa aquí... Pues una pena tío... Porque se va a estar a India macho... Que son campeonatos duros... Se tuvo que ir... Porque no había... En Alicante no había categoría mens... No se ha realizado categoría mens... Y el tío se va a estar a India... Y luego se pone malo de la tripa... Pues un putadón... Un putadón... Eso a tomar por culo de tu casa... Claro... Entiendo que habrá sido algo que ha comido allí... Supongo... Claro... También ten en cuenta que cuando estás en puesta a punto... Las temperaturas también quizás... Y que en puesta a punto... Tienes la tripa muy sensible... Y que la gente cuando viaja... Dice... No... Yo no bebo agua... Pero soy una Coca-Cola con hielo... Y ya estás jodido... Porque estás viviendo... En ese hielo ya va el agua del país... ¿Sabes? Hostia puta tío... Sensei... Pues Sensei... Se fue a la India... Para mí desacertadamente... Porque el Sheru... Que es donde iban Kim y... Y Sensei... Es uno de los campeonatos más duros que hay en Amater... Porque la gente dice... ¡Ah! ¡La India! La India... Te voy a explicar lo que pasa... Hay un grupo gigante... De culturistas iraníes... Que directamente no tienen dónde ir... Porque no les dan visa a ningún país... Entonces, ¿dónde van? A la India... A la India... Países por ahí aledaños... Pero sobre todo van... Al Sheru... Que es un campeonato muy prestigioso... Antiguamente iban... Según terminaba la Olimpia... Se iban todos a competir para allá... Entonces es un campeonato prestigioso... Y es el Sheru Classic... ¿Vale? ¿Qué pasa? Que no está petado de iraníes... Pero petado... De iraníes... Y de gente de Oriente Medio... Países que tienen problemas... Con visas... Para entrar en Europa... O entrar en Estados Unidos... Entonces puede ser que te encuentres... En el Sheru ese de los cojones... A cinco iraníes... Que tienen potencial... Para estar competiendo en la Olimpia... Pues ¿qué pasa? Yo... Los vídeos que he visto... De Luis... Aún no estaba muy afino... Muy fino... Muy a tope... Porque su planificación es la Olimpia Master... Pues todavía está un poco de pasada... Y yo creo que se debería haber quedado en Alicante... Y haberse ahorrado... El hijo del investigador... Hola, Eche... Cabe señalar que acaba de comer... Que a lo mejor te está haciendo efecto la comida... Lo que te digo... Elisa está en la India... Que creo que ha quedado último... Que me corrija Luis... Creo que ha quedado último... Pero... Es que tío... Es que el cielo es un... Es que es un amado tradicionalmente durísimo... Tío... Eso lo sabía... Me imagino... Pues yo creo que no... Yo creo que no... Porque esto lo sabemos... Los que hemos competido mucho... En Amater... Vale... Sabemos de las problemáticas que tienen de visado los iraníes... Ya... O sea... Eso cuando competías... Cuando te ibas a competir a países asiáticos... Sabías que te iban a dar pal pelo... Porque iban ahí todos los que no tenían... Todos los países árabes que no tienen... Los exiliados... Claro... Que no tienen... Que tienen problemas de visado... Entonces era... Zona... Era línea roja... Ir a esos países tío... Sensei no levanta cabeza... Por una cosa por otra... Bueno... Al final esto es una anécdota... Son resultados... Él iba de paso... Pero claro... Ir de paso hasta la India... Ya... O unas vacaciones... Ya que vas hasta allí... Habrá el Tamahal... Y esas cosas... Creo que era... Si te quedas con cuerpo... Con ganas de vacaciones... No te queda otra... A relajarte... Pues sí... Vamos a dejarlo aquí... Batrón... ¿Ya está? Sí tío... Pues te me estás durmiendo cabrón... No, no... Yo no puedo seguir... ¿Me estás bostezando? Que no coño... Pero ya está... Ya no hay más temas... Bueno... Pues no tenemos nada que hablar... Ah, venga... Pues cuéntame... No sé... No sé... ¿Qué quieres hablar? No me he sacado ni un puto reel... Hoy no me he sacado ningún reel... Hoy no hay Wittwin aquí... Me cago en la puta... Oye, chicos... Asesoramiento con el patrón... Hace Wittwin... Últimamente los vídeos no... Vende tus productos... Últimamente los vídeos no me dan a mi carne... Pues porque no estás inspirado... O sea... No estás inspirado... No, porque me pones preguntas muy concretas... Para que... Antes me dejabas ahí... Me dejabas botando... Para yo hacer... Rematar... Era tú en tema... Claro, tío... Este reconozco que no te ha sacado ningún reel... No te has puesto modo motivacional... Pero otros vídeos ya sacan... Te acabo de hacer un vídeo... Te acabo de hacer un vídeo de mil pavos... Bueno, bueno, bueno... Cálmate... Ya veremos... De 500... Ya te pasa... Ya te pasa... A 500 llegas seguro... Ya veremos... ¿Eh? Y yo no me saco ni un puto reel... Chicos, si le queréis contratar como entrenador... El patrón y la descripción... Vamos, vamos... Pues... Voy a decir una cita... No me señales con el dedo... Voy a decir una cita... No me señales con el dedo... Voy a decir una cita... Motivacional para los chavales... Y ya con esto... Cerramos... Dale, gana... Me hacéis mirando a la cámara... Zorretes... Grabaros esto en vuestra vida... No te estoy riendo... Me estoy muy serio... Si por la noche... Te pica el culo... Por la mañana... Te huele el dedo... Te arranca, ¿no? Durmiendo... Listo... ¡Patrovis! Muchísimas gracias... Por tu participación... Por aquí... Este asegurador es espectacular... Chicos, espero que os haya gustado muchísimo... Haciendo billets... El papi... Las redes sociales del patrón en la descripción... Mucho apoyo... Mucho love a este vídeo... Y nos vemos en próximos podcasts... Chao, chicos...